hola amigos buenos días cómo están por aquí estamos a miércoles 13 de octubre estoy desayunando estoy esperando fumigador que va a venir hoy ya no tarda en llegar ahorita me voy a ya estoy desayunando ya mis hijos ya desayunaron ya limpie la casa ya dejé todo listo porque quería que este terminar de limpiar las paredes y todo para que cuando fumigara pues no quitara yo limpiando lo que hecho y él malo estoy esperando para porque nos tenemos que salir de la casa dos horas así es que pues ahorita lo estoy esperando mientras voy a comer ya es tarde y pues luego nos vemos ok ah 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 Amigos, estoy llenando las bolsitas Apenas llevan eso Entonces me faltan todos estos dulces Que ponerme Te lo voy a poner estos Ahí voy papi, mis niños se están bañando Miren las bolsitas, así son De este lado y de este lado Son así Me voy a apurar Amigos ya quedaron listas las Bolsitas, solo me faltaron Los jugos que mi cuñada me los va a traer El sábado Déjenme enseñarles lo que trae cada bolsita Miren Va a traer Dice que se llaman jugos Son caramelos de sabor fresa No sé que sea Una bolsita de takis Mini Una sopita maruchan Que son chicles Un mazapán Unas chocoretas Son chocolates con menta Estos chocolates De estas bombones con chocolate Son cubiertos con chocolate Pulparindo Estas gelatinitas Miren Rellenitos Las gomitas La recolina Otro pulparindo Estas también son este maruchan Chiquitas Pero estas son de pulpa de tamarindo Una Paleta de pelón Como de los pelones Dos de estos dulcitos No sé cómo se llaman Pero también Son dedos Son de tamarindo Un bubulubu Y una paleta de estas De la rosa De cereza O de cherry No sé de qué sea Es lo mismo Cereza o cherry Pues esto es lo que Más le falta el jugo Y ya No las voy a cerrar Así las voy a dejar Pero las voy a meter En una caja Así es que luego Nos vemos amigos Amigos por aquí Ya es tarde Seguimos a Miércoles Ya no les he grabado Nada desde hace rato ¿Qué mi amor? ¿Qué? Ahí anda mi niña De traviesa Ya se bañó Y Ahí está saludándolos Mi niño Enseñándoles Que su hermano Le compró Una cucarachita Te robó Te robó Oh my gosh Estoy haciendo Los caminos de mesa Aquí ya tengo Este cortado Que lo tengo De Pues de medida Y aquí ya hice Todos estos Miren Les hice a la orilla Tengo todos estos Aquí Y ahí tengo La tela tirada Que otra se me cayó La tenía arriba Pero se resbaló Este que voy a hacer Voy a tomar La medida de este Para hacer más caminos De mesa Voy a hacer nada más Unos cinco más Así es que ahorita Ya me voy a apurar Buenos días amigos ¿Cómo están? Por aquí estamos A jueves 14 De octubre Ando aquí Con las manualidades Estoy Miren Ahorita acabo De pintar Bueno no pintar Sino de ponerle El destellito A estos Centros de mesa Que estoy haciendo No los quise hacer Antes Porque Están un poco Bultosos Y luego no tengo Donde ponerlos Miren Aquí están Les puse el brillito Y les puse Esta cosita De aquí Y ahorita Les voy a enseñar Cómo están Está quedando El Cómo que va a quedar Al final Pero ahorita Ya los voy a armar Miren Así va a quedar Al final Miren Así Ya tengo Todos Los de estos Miren Ahí Le quité Este Ya tengo Todos estos Miren Así Ya nada más Le voy a poner Esta cosa Encima Voy a poner La rosa Y Y el moño Nada más Que estoy esperando Que se sequen Aquellos Para empezarlo Así es que Me voy a apurar Amigos Luego nos vemos Amigos Ya terminé Los centros De mesa Así quedaron Son 10 Miren El otro Que ya está Todo completo Lo tengo Allá en la cocina Aquí están Los de estas Que van arriba Pero no se los voy a poner Hasta el sábado Se las voy a pegar Porque me da miedo Que se vayan a voltear Y se vayan a romper Porque como aquí Andan lobos Mis hijos Pero pues así Así vamos Por aquí también hice Estos pequeñitos A listones Y les puse Esta cosita aquí Y los voy a poner Así A uno Les voy a poner Esto Los voy a limpiar Los espejos Porque están sucios Porque De que los Pinté Los voy a limpiar Bien Y les voy a poner A uno Les voy a poner A azul Y a otro Les voy a poner Rojo Ya no me falta Hacer esto Ya tengo Aquí tengo Estas cúpulas Sí mi amor Pero no sé Si pegarles También algo Aquí Así No sé O dejarlas Nada más así Tal vez nada más Los deje así O les pego aquí No sé Ahí voy a ver Si les pego Aquí algo O la dejo así Ahí vemos Amigos Buenos días Estamos A Viernes 15 De Octubre Ando bien apurada Amigos Porque Ya me vine Aquí a lavar Aquí Ya lavé Ahorita aquí Toda esta parte De aquí Está todo limpio Ya Déjenme voltear La cámara Ya lavé Todo esto Todo esto Está barrido Miren Todo esto Barrí para acá Pero acá no lavé Nada más puse El asador ahí Y los juguetes De mis hijos Los puse hasta allá Esa bolsa No sé qué tiene Es de mi hijo Aquí solamente Barrí No lavé Pero pues para acá No van a entrar Y el asador Tampoco no lo lavé Lave la mesa Esta Lave aquella mesa Aquí Todo Barrí Allá Junté toda la basura En aquellas bolsas Es porque mi basurero Está lleno Todo esto Barrí Ya regué Mis plantas También Lavé aquí Todo esto Lavé Y todo eso Ya está todo listo Nada más ahorita Voy a recoger Una poquita de basura Que está ahí Porque para allá No barrí Y ahí Junté toda la basura Porque es pura basura Del pino Amigos Pura basura De esta De esta del pino Miren De esta Todo eso Es de pura basura De eso Me mandaron mensaje Los del jumper Que ya van a venir Van a traer las mesas Y el jumper Y yo también Tengo que ponerme A armar La La carpa Quiero armar Aunque sea Lo que es para Lo que va para arriba Porque eso es lo que Es más difícil Y este Y ya mañana Mi esposo Que la alce Temprano Porque él va a salir Hasta las seis y media De la tarde Ya va a salir tarde Y ya no va a venir A hacer nada de eso Y yo quiero avanzar En eso En lo que llegan Los del jumper Porque Se están tardando Y yo necesito Apurarme Porque Todavía no he ido A comprar el mandado Estoy viendo A ver si alguien Va por Por mi sobrino Y me lo trae Y también Unas cosas Que también necesito Pero Ay Perdón Estoy un poco atrasada Porque estoy esperando Al jumper Pero mientras viene Y no viene Me voy a poner A armar la carpa Porque no Yo necesito Ponerme a hacerlo Antes de que se haga Más tarde Y ya pasa Ahorita está el solazón Ahorita también Aunque no está tan caliente Está 68 ahorita Y pues ahorita Me voy a apurar Aquí En lo que llega El jumper Ya llegaron Los del jumper Ahorita vienen Están el jumper Y las mesas Ahorita pues Ahí legramos ¡Gracias! 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 Buenas noches amigos ¿Cómo están? Por aquí seguimos A viernes Sigo con la cocinadera Esto lo tengo Para hacer La comida De mi esposo Está saludando Está saludando Mi pequeño Ya hice el pozole Aquí está Es pozole verde De pollo Ahorita voy a ponerme A hacer la La pierna Aquí están saludando Mis pequeños Que ya están listos Para irse a dormir Ya son las nueve y media Yo este Ya nomás ahorita Aquí también ya Cocí frijoles Para hacer frijoles Puercos Ya está cocido Todo eso Mi amiga Paula Vino a ayudarme Con su esposo Y mi sobrino Y ella me estuvo Haciendo los cupcakes En la máquina Esa que les enseñé Miren Ahí no se ve casi Espérenme Miren Sí, allá están Allá están Ahí Ajá Aquí están Miren Estos Ok Y aquí hizo Estos otros Pero No Hizo estos otros También Todos estos Pero pues ya no le pusimos Ya no le pusimos Figuritas Porque nada más Estas imprimir Y pues de todas maneras Está bien Así con eso Está bien ¿Quieres un cupcake? Ok Allá dale uno Moisés Y pues Yo aquí tengo también Lavados estos Que son para mañana Para poner Todos los Para los tostilocos Jicama Pepinos Y los Este Cacahuates Y los otros Taka taka Ok Ahorita me voy a poner A hacer Miren tengo un desastre Aquí Que ahorita me voy a poner A lavar los No tengo tanto traste Sucio Nada más es el desastre Que tengo aquí De que hice el pozole Pero ahorita me voy a poner A lavar los trastes Y también Acabé de sacar Esto que acabé De sacar los frijoles Porque los puse aquí Y Me voy a apurar A nada más Tengo esos poquitos De trastes Estos poquitos De trastes Y estos de aquí Que ahorita hicimos Los cupcakes Nada más eso tengo No tengo muchos trastes Sucios Así es que ahorita Me voy a poner A hacer aquí amigos Y luego nos vemos Mañana nos vemos Amigos Espero que este vlog Les haya gustado Espero que Sea de su agrado Gracias por estar aquí Nos vemos pronto Bye bye Chau